Creo que, como nunca antes en la historia de Coahuila, en el gobierno, hemos presentado la mayor cantidad de iniciativas de ley o reformas a las mismas que incluyen la propia Constitución local. Nos hemos convencidos de que la mejor forma de actuar es teniendo normas modernas, adecuadas, justas y óptimas para las situaciones que vive un Estado. En el marco de los trabajos del Pacto Coahuila, con pleno respeto a la autonomía de los poderes legislativo y judicial, hoy presentamos un paquete de 14 iniciativas de ley y de reformas para el Estado. Una es la ley de extinción, no voy a referirme a todas, pero voy a referirme a algunas que considero importantes dentro de todas ellas. La ley de extinción de dominio, en mi campaña dije una frase, que es de la seguridad, me encargo yo, y lo hice porque era importante que alguien se encargara de la seguridad, porque es necesario tomar la iniciativa en la búsqueda de que todos tengamos un mejor lugar para vivir. Pero también lo hice consciente de que enfrentábamos un reto múltiple. Uno de ellos, que carecíamos de instrumentos jurídicos adecuados para enfrentar el enorme reto que tenemos de quienes, sin ninguna regla de ningún tipo, pues tratan de quedarse con la seguridad de nosotros. Es por eso que anunciamos hace unos meses esta ley de extinción, que agradezco yo a la consejería jurídica que hoy tengamos ese documento y que espero sea ampliamente discutido en la Cámara, en el Congreso del Estado, con el profesionalismo que los caracteriza con el espíritu de servicio a los coahuilenses, que caracteriza a las y los diputados. También está la ley, la iniciativa de ley de la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, que busca otorgar el carácter del organismo público autónomo a dicha comisión y a consolidar la integración del Consejo General para asegurar que las instituciones y centros médicos ofrezcan los servicios de salud oportunos y calidad que todos queremos. Lo planteo aquí, es muy importante que tengamos un ejercicio independiente de lo que es el arbitraje médico y que siga la misma suerte, buena creo, de los otros organismos que tienen autonomía, de la Comisión de Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y del Instituto Electoral, que me precio, don Lauro, de respetar y así lo puede dar fe el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de todas las recomendaciones que nos han dado. Con esto también, don Eliseo, señores diputados presentes, seguimos avanzando en quitar al Ejecutivo facultades, en restringir la actuación del Ejecutivo y en hacer de esto una sociedad más ordenada, más transparente y con más contrapesos. Tenemos dos propuestas de nuevas leyes, la Ley de Desarrollo Económico y de Mejora Regulatoria. Yo le pido a Jorge Veraste y a Javier Guerrero, a Óscar Pimentel, que hoy anda cumpliendo una comisión, pues que lo más pronto posible, después de que los diputados discutan y si nos conceden la ley, podamos instrumentar los mecanismos de mejora regulatoria. La sociedad no lo está reclamando. En días pasados, inversionistas me comentaban, para colocar un fraccionamiento, mi querido mundo, hasta 42 pasos hay que dar, 42 trámites hay que dar. Créanme que este mundo se mueve rápidamente y que un trámite dure dos años, pues es la oportunidad para que la inversión se vaya a otra parte. Entonces, el objetivo de estas dos reformas está en hacernos más competitivos. Igual, felicito a la Secretaria de la Mujer por esta Ley de Igualdad. Yo lo decía hace unos días, hay cosas que diferencian a una sociedad de otra sociedad y créanme que no son las materiales, hacer. Esas no son las que nos diferencian. Las que nos diferencian son la actitud que tenemos los integrantes de una sociedad en la individualidad y en colectivo. Eso es lo que nos diferencia. El respeto, que no la tolerancia, porque la tolerancia es algo así como puede estar todo el mundo, me puedes caer gordo vaya y todo el mundo te tolera. No, es el respeto a las formas de ser, a nuestra idiosincrasia, a nuestra religión, a nuestras preferencias. Es el respeto a los derechos humanos. Eso diferencia unos de otros. Es la pluralidad, es la inclusión y en este sentido es que somos una sociedad donde los dos géneros contemos. También, mi querida Secretaria, lo digo desde un punto de vista muy práctico. Si nosotros en Coahuila incorporamos plenamente a la mitad de la sociedad, nuestra competitividad se va a duplicar. Hagámoslo también por eso, por nuestro Estado. También, como ustedes oyeron y oyeron al señor comisionado, estamos en la ruta de los juicios orales. Yo estoy muy contento con el trabajo de Marco, el otro día te criticaron Marco, realmente los ignorantes critican sin saber, pero el otro día te criticaron. Pero estábamos en el último lugar, hoy estamos en el lugar 13, hoy estamos del país y esto apenas en ocho meses. Los juicios orales son una realidad en la Constitución para el 2017, 16. O sea, ya el 17 tienen que estar plenamente. Cuando empezamos la administración, estábamos totalmente en cero. Hoy, con tu coordinación, con el auxilio del presidente del tribunal, de los magistrados y obviamente con el obsequio que le han hecho a Coahuila las y los diputados de rápidamente procesar las normas. No solamente hemos mejorado bastante, hemos podido acceder a recursos que de otra manera no estarían. Y les digo que tenemos el enorme reto a mediados de este año de tener los primeros juicios orales. Para Peneplácito veo que las universidades, entre la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad, la Salle, todos están ya en la ruta de los nuevos juicios orales. Entonces, hay propuestas de reforma a la Constitución y al Código Penal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias. Si mal no recuerdo, este año solucionamos dos mil, en estos once meses, dos mil asuntos que si no hubieran llegado al Poder Judicial. Tenemos que fortalecer esto de los medios alternos. Además de dos nuevas leyes, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la Ley del Instituto Estatal de Defensorías, eso también, compañeros de la prensa, significa que el gobernador se desprende, o el Ejecutivo, de la función de la Defensoría para pasarlo al Poder Judicial, que es un viejo anhelo de las y los defensores de oficio. A todas y a todos ustedes, yo les agradezco que este sábado podamos estar aquí para firmar estas leyes. Y este evento significa tres cosas. Hacer público lo que hace el gobierno, entregarlo al Ejecutivo, al Legislativo, en los próximos días lo haremos. Hacer un llamado a la sociedad de que esté al pendiente de las normas que hoy estamos creando. Hacer una reflexión de lo que le ha faltado a este Estado y hoy queremos proponer y decirle también a los diversos actores que estén al pendiente de esta reforma, porque las mejores leyes son aquellas que se acatan voluntariamente, las que son derecho positivo. Por eso estamos acá y para transparentar lo que está haciendo el gobierno del Estado en todos los temas. Yo aprovecho para decirles que en materia de seguridad no vamos a dar ningún paso atrás. Pero vamos a seguir trabajando, porque lo que nos interesa es que hoy seamos más libres, más independientes, que seamos mejores. Y con mejores leyes vamos a ser mejores. Muchas gracias a todos. Buen sábado.